Hola amigos bienvenidos a mi canal les saludo a Lure, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo fue que hice esta linda piña seca para decorar en navidad, los productos que estuve utilizando son comprados en la tienda de Dollar Tree, lo único que no compré en esa tienda fue la piñita, esa piñita es natural, esa la encontré de un pino que se le cayó de la tienda de Dollar Tree de la tienda de Dollar Tree de la tienda de Dollar Tree Gracias por ver el video. 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 Y pues este es el resultado final de esta piñita navideña. Como ustedes se pudieron dar cuenta es una decoración muy sencilla de hacer. Espero este video sea de su agrado. Muchas gracias por verlo. Los invito a suscribirse a mi canal. Hasta luego.